Ya a la fecha tenemos treinta y dos solicitudes. ¿Treinta y dos ya? A tres más solicitudes, sí. Ok. Bien, este kit electoral es el conjunto de documentos que adquiere un promotor para reunir firmas de los ciudadanos, ¿verdad? Correcto, sí. La OMP está extendiendo, da la situación también vía virtual las solicitudes que está atendiendo y en promedio de las treinta y dos diecisiete han sido atendidas virtualmente y quince presencialmente, que también ya lo estamos haciendo. ¿Cómo se establece el procedimiento virtual? Porque por supuesto el presencial yo creo que la gente lo conoce. ¿Cómo han establecido el mecanismo para la adquisición virtual, señor Bolaños? Sí, esa es una excelente pregunta. Hemos habilitado la mesa de parte virtual externa, donde el ciudadano ingresa a través de un enlace que tenemos en la página web, ya está, digamos, bastante visible, dada la etapa de inicio de las solicitudes. El ciudadano ingresa, solicita un formato, llena algunos datos, se le va seleccionando una serie de información a través de este enlace y luego sí se necesita ya para la entrega de la información una presencia del ciudadano para verificar la identidad. Es bastante sencillo. Y los pasos están desde el enlace, se le ayuda al ciudadano a llenar y bajar los formularios. Y estas solicitudes entregadas, estas treinta y dos solicitudes, ¿de qué partes del Perú han sido? Uf, son, cubren un aspecto enorme. Le podría citar las regiones de Anca, Chapurí, Maguano, Coica, Lima, Loreto, o la Libertad, Moquegua, Piura, Puno, Ucayali, a nivel distrital, provincial y regional. ¿Hay mayor incidencia en alguna región? Es bien, bien, digamos, en todas estas, bien dispersa, y son, lo que sí podría señalar, que son, en su mayoría, a nivel distrital, ¿no? Alcaldes y regidores. Ah, la mayoría son distritales. Distritales. Lo que usualmente suele pasar es, muy, muy, por la cantidad de firmas, como ustedes saben, de acuerdo a la ley, es el veinticinco por ciento de los electores hábiles de la circunscripción electoral que tienen que reunir las firmas, y es, generalmente, de acuerdo a nuestra experiencia, son circunscripciones distritales las que pasan a esta... Sí, porque recabar veinticinco por ciento de una región entera para revocar al gobernador, la verdad que va a ser bien complicado. Y a propósito de eso... Absolutamente. Señor Bolaños, una preocupación. Recoger firmas sí se va a tener que hacer de manera presencial, sí van a tener que irse a las calles, sí van a tener que movilizar gente, ir a lugares, o sea, eso no va a generar aglomeración, se va a establecer algún tipo de protocolo, cómo se va a cuidar una situación de esta naturaleza, que, por supuesto, está clarísimo que escapa, sin ninguna duda, a las competencias de hombre, pero digo, algún exhorto, alguna cosa hay que hacer porque normalmente estamos acostumbrados a este tipo de campañas, ¿no? O sea, aglomerar gente, hacer alguna actividad para que se reúna la gente y ahí de paso se le pasa el planillón. Y justo todas esas actividades, las de concentración, están prohibidas, ¿no? Sí, le agradezco la pregunta. Este proceso debió iniciarse el primero de junio, de acuerdo al marco legal vigente. Dada la circunstancia de pandemia y que apenas empezamos, si mal no recuerdo, la segunda fase, el Jurado Nacional de Elecciones emitió una norma de postergación a octubre. Es en este contexto que OMB inicia la venta del kit, en esta etapa estamos todavía en las solicitudes, el primero de octubre. De modo que el proceso electoral de revocatoria se ha postergado hasta octubre del próximo año, ya no en junio, porque uno de los sustentos importantes de los considerandos o de la norma que emitió el Jurado Nacional de Elecciones es precisamente que podría estar en plena etapa de elecciones generales, en segunda vuelta, debe darse el caso. Y sí, para los ciudadanos, como ya lo estamos haciendo para las internas y para las generales, la aprobación de determinados protocolos, pero esto es en cuanto a la organización del proceso. Sin embargo, también para la recolección de firmas estaremos dando algunas indicaciones particulares, pero ciertamente es una etapa de seguridad que deben dar los promotores, no a los ciudadanos, de la manera como tendrán que recolectar las firmas. Claro, ¿y qué siguen en proceso después de las solicitudes? Después de las solicitudes, sí, ya se evalúa y se entrega propiamente el kit electoral que está compuesto por una serie de formatos, documentos, formatos digitalizados que tiene que el ciudadano o el promotor bajar para recolectar precisamente la firma. Esto sí se hace presencialmente, ¿no? Porque hay que verificar la identidad del promotor. Eventualmente también se ha establecido, por algunas circunstancias, una cita vía Zoom, lo que permitirá comprobar con datos de RENIEC la identidad del promotor y se entrega ya la información. ¿Y esto cuándo, en qué fechas más o menos es? Ahorita ya los promotores han bajado, como les digo, 32 las solicitudes, ellos tienen que llenar datos, volverlas a presentar ya con todos los formatos requeridos. Les señalo, ¿no? La lista de adherentes, el formulario único de adquisición del sistema, por eso un conjunto de nueve o diez formularios de información complementaria que se presentan físicamente y luego hay una evaluación de nueve días desde la presentación que ya está dentro del etapa o a consideración del administrado, se evalúan en esos nueve días y se emite ya la resolución subcerencial, ¿no? De venta del kit, de expedición del kit, se paga el derecho de 59 soles en línea a través de las agencias del Banco de la Nación. Ahora, en relación al proceso electoral del 2021, estableciéndose, por supuesto, las condiciones extraordinarias, OMPE, ¿para cuándo tendrá, digamos, lista la propuesta exactamente de cómo se hará? Lo que nos queda clarísimo es que han ampliado lo de siete de la mañana, siete de la noche, se estaba evaluando el asunto de que si se va a pagar o no se va a pagar a los miembros de mesa, que si se ponió o no se ponió horario para las personas de la tercera edad. ¿Cuándo tendrían listo este asunto de cómo se va a hacer en sí el proceso electoral del 2021? Ah, excelente pregunta. Ya en el momento, apenas se asumió la gestión, hace ya aproximadamente un mes y días, se iniciaron la elaboración de protocolos sanitarios. Hemos a la fecha elaborado siete protocolos, que ya están cinco de ellos validados y revisados por el Ministerio de Salud, que cubre el amplio espectro de la organización del proceso, desde la instalación de mesas, el trabajo en mesa, la protección del acceso a los locales, un cuidado del perímetro. Les adelanto, en una elección general que allá hemos vivido, usualmente utilizamos 5.178 locales de votación, centros educativos, universidades. Ahora estamos ampliando 16.000 locales de votación. Eso es tres veces más, y eso significará, me imagino, un despliegue de recursos extraordinario. Extraordinario.